El Espíritu Santo 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 que se realizaron por Gubernur Pako Barat, Deputinai Ibrad, Profesor Bert Kenguaya, y también por Ketua Klasis Ayamaru. Seguro que se realizaron por Gubernur Pako Barat, y por Gubernur Pako Barat, y por Profesor Bert Kenguaya, y por Ketua Klasis Ayamaru. Nosotros vamos a darles un saludo. Nosotros vamos a darles un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.